que tal que tal como están en el vídeo de hoy vamos a crear un pequeño ejemplo del evento mouse move vamos a desarrollar toda la aplicación desde cero para poder interactuar mejor con la interfaz gráfica recordemos que el evento mouse move se activa al momento de que movemos el cursor del ratón lo que quiere decir que nosotros podemos manipular todas las acciones que queramos y el que va a desencadenar todas las acciones sería el movimiento del cursor como podemos observar en este ejemplo al mover el cursor podemos visualizar una imagen que sigue al cursor y también vemos que hay texto en la parte inferior que muestra las coordenadas en x y y del cursor dentro del j frame sin más que decir vamos a realizar el proyecto primero que nada vamos a crear un nuevo proyecto este nuevo proyecto va a tener el nombre de mouse move vamos a marcar la casilla de crear clase principal para que nos cree la clase mouse move y desde ahí podamos empezar a crear código además dentro de la carpeta que nos creó el paquete mouse move vamos a pegar una imagen que yo ya tenía guardada que se llama estar punto png que es una imagen de una estrella esa imagen de estrella tiene las dimensiones de 32 por 32 después borramos todos los comentarios que no nos sirven y empezamos a desarrollar la aplicación para que esta clase tenga funcionalidad vamos a heredar jpanel y vamos a implementar un listener que es el listener de mouse motion ese listener mouse motion nos va a permitir poder acceder al evento mouse move debemos de asegurarnos de añadir la librería jpanel la librería mouse motion listener y por último debemos de asegurarnos también que implementemos los métodos abstractos de mouse motion si se dan cuenta los métodos abstractos que nos implementó es mouse drag y mouse move el que vamos a ocupar el día de hoy va a ser mouse move por el momento borramos el contenido que está dentro de esos métodos y continuamos con la aplicación vamos a desarrollar toda la parte del jta frame para tener el contenedor de nuestra aplicación ya que creamos nuestro jta frame vamos a agregar la variable x y que nos van a permitir almacenar las coordenadas del cursor así como una variable texto posteriormente creamos el constructor y agregamos el listener que es el método de escucha que se va a estar ejecutando en todo momento en la aplicación ahora para poder dibujar una imagen dentro de nuestro jta frame debemos de crear una imagen con la siguiente línea de código esto nos va a permitir utilizar la imagen star.png que tenemos ya dentro del proyecto así como dibujarla en nuestro jta frame después creamos una fuente esto solamente para poder hacer una letra en negritas y de un tamaño más grande de la que por lo general nos da por defecto y la dibujamos por último pasamos al evento mouse move en este evento mouse move lo que vamos a hacer es cada que el cursor se mueva nosotros vamos a estar rescatando en tiempo real la coordenada en x y la coordenada en y del cursor para poder después ocuparla en el texto que vamos a escribir en la parte inferior además debemos de asegurarnos que cada que se active este evento hacer un repintado de la aplicación para que en todo momento se esté mostrando la imagen y el texto que está en la parte inferior y como pueden ver este es el resultado de lo que acabamos de hacer es un ejemplo muy sencillo que nos ayuda a entender un poco más el evento mouse move y espero que te sea de utilidad ojalá y te haya gustado este vídeo por favor dime en los comentarios si quisieras que hiciera más ejemplos de eventos para poder apoyarte a entender un poco más sobre este tipo de temas muchas gracias por tu atención nos vemos pronto